En el CONALEP y en el COBAEM ya no están los que se habían nombrado al principio, estos son los nombramientos que dio a conocer ayer precisamente la Secretaría de Educación. Este martes se realizaron cambios en la Dirección General del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Morelos, mejor conocido como CONALEP Morelos, quedando como encargada de despacho Jimena Abigail Bautista Jiménez. En tanto, en el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, el COBAEM, asumió el cargo de Directora General Carla Allien Herrera Alonso en sustitución de Víctor Reymundo Nájera Medina. Estos movimientos se hacen tras la renuncia de Nájera Medina. ¿Qué situación? Bueno, pues ahí están los cambios, vamos a ver si no afecta de manera interna a los trabajadores, por lo pronto ahí están los movimientos, creo que Carla Allien era la directora del CONALEP, pero bueno, ahí están los cambios, dicen que renunció Víctor Nájera, estamos tratando de localizar a Víctor Nájera, que nos diga qué pasó, por qué se fue, por qué renunció, pero bueno, por lo pronto ya están confirmados estos movimientos. Víctor Nájera, que nos diga qué pasó.